Hola, hola mi gente linda, aquí voy con Tony, que llevo haciéndome sorpresas desde esta mañana. Hoy, aquí en Miami, es el día del amor y de la amistad. Y bueno, Tony me sorprendió esta mañana dejándome una notita en la que decía que la primera sorpresa del día era que me iba a traer al trabajo. Cuidado cariño, yo me pongo nerviosa cuando se le ocurre hablar y yo, porque yo siento que los carros frenan. Y soy yo la que está hablando con el teléfono. Bueno, el asunto es que cuando me subo en el carro, la segunda sorpresa es que me abrió como la guantera del carro. Oye, yo te voy a decir que no fuéramos en mi carro, gracias a Dios, que no te lo insistí. ¿Por qué querías ir a tu carro? Bueno, porque quería ir a mi carro porque iba a manejar yo y como que iba a ser más rápido y eso. Bueno, no, era con llamada, yo vine a la soberana a buscar. Ingeniado, ok. Bueno, la cosa es que me siento en el carro, venimos platicando y me dice, él siempre que grabara. La cosa es que abre la guantera porque él tiene una cosa ahí que dice... No, 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 no. Entonces, ve, para que sepan cómo tú eres. Ella entra en el carro, entonces ella había dejado un regalo bajo la espumbrilla del copiloto. Entonces ella cuando entra siente algo ahí. Y entonces como que va a la tele y le digo, no toques nada tal y cual. Aun diciéndole eso, ha levantado y ha visto que había un regalo. Así es que ahí, muy mal. Pero, entonces yo al carro, ¿qué le digo? Eso estaba aquí en el piso. Mira, y cuando uno pisa, pues yo sentía que había algo y yo que casi no soy presentada. Es que mira, mira, el señor cuando yo le digo al carro para que abra... Espera, decidí que yo iba a ver qué era lo que había allá abajo y el que tenía oculto allá abajo. Pues yo quería ver nada. La cosa es, mal pensaba que soy, muy mal, muy mal, shame on me. La cosa es que él le da a un botón ahí. Abrir guantera. La guantera abre. Entonces ahí había una notita bellísima con un corazoncito rosado que decía que esa era mi segunda sorpresa. Que buscara debajo de él la alfombrita y que ahí encontraría algo. Bueno, levanto y veo y saco. Es un regalo que me encantó. Y entonces, pero me lleva al trabajo. Le dejé el regalito porque me encanta, pero no quería llevármelo como para el trabajo. Me quedé en el trabajo y me tocó hacer el show. Y entonces me llega otro tercer regalo. Ah, antes de bajarme del carro, que sabes lo que quería decir. Me dijo que habían tres regalos más, fue lo que me dijiste. Tres sorpresas. Tres sorpresas. Tres regalos, no, bueno, tres sorpresas. Tres sorpresas. El hecho es que la tercera sorpresa me llegó en el show cuando me envió un arreglo espectacular de flores. Y tenía una tarjeta que decía que... Y estar pendiente de todo lo que ocurra aquí. Y estar disolviendo. ¿Cómo me conoces? Ah, aquí tengo la tarjeta. Porque la tarjeta me traje. La tarjeta decía, y te voy a enseñar. La de las flores. Las flores bellas. Y entonces la tarjeta dice... Cariño, aquí va la tercera sorpresa del día. Como sé que te encantan las flores, no podían faltar en este día una de tus preferidas. Sigamos amándonos y cuidándonos por siempre. Te amo. ¿Estás lista para tu siguiente sorpresa? Una pista. Nos vamos donde pasamos una de las mejores noches de nuestra vida. Estoy confundida. Ahí lo dejo. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde la puedo llevar? ¿Piensas? No sé. ¿Cuántas noches hemos pasado? Bueno, una noche muy buena la pasamos en nuestro departamento viejo. ¿No te acuerdas? Vamos en dirección para allá, ¿no? Por eso. Por eso yo digo, miren, vamos en dirección hacia acá. Y hacia acá, allá en el fondo, se ve nuestro departamento viejo. ¿Me llevas para ahí, mi amor? No te puedes ni imaginar a dónde te llevas. No tengo ni idea. Una de las mejores noches de nuestra vida. Yo creo que como en un minuto o en menos de un minuto, a lo mejor, ya sabes a lo que es. ¿Sí? ¿Me oye? Bueno. ¿Qué te quiero empezar a creer? ¿Sabes? 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 Yo contigo hago mil sorpresas. A mí ya se me acaban las ideas, ¿sabes? ¿Lo que te digo? A mí me encantan las sorpresas de Tony. La verdad es que en ese aspecto, Tony sorprende muchísimo mejor de lo que puedo sorprenderlo yo. Yo te he dado, no sé, quizás dos sorpresas. Una de ellas fue en tu cumpleaños, ¿te acuerdas? Pues sabes que yo siempre he dicho lo mismo. Pero él siempre ha dicho lo mismo. Que a mí disfruto mucho más haciendo las sorpresas. Que recibiéndolas. Que recibiéndolas. Siempre. O sea, haciéndolas para mí también es como un gozo que me da. O sea, es como si me estuvieran a mí sorprendiendo. Porque luego veo como todo se va dando, como todo, no sé, tu reacción. Él prepara todo con los amigos, los familiares. Así que yo disfruto mucho haciendo todo esto. Es cierto. Y si me miro para acá, ¿dónde vamos? No sé. Perdón, es que yo miro para el frente. Primero porque estoy tratando de ver o de descifrar para dónde me lleva. Y segundo porque como hay tantos carros, por si acaso él mira para otro lado que no sea la carretera. Pues así yo puedo mirar y estar pendiente de hacia dónde va. No lo puedo. ¿Para dónde vamos? Por favor, amor, dime. Aquí a Leyun. A Leyun. Este me va a venir a llevar de viaje otra vez. Entonces vamos de viaje, cariño. A Leyun. Mi amor, dime a dónde vamos. Mi amor, el frente es un plan de ver tus horas. Vamos. O me está tratando de distraer y me está tratando de traer al aeropuerto. O por aquí hay alguna salida que te lleva, no sé. ¿Vamos a Orlando, si no? ¿A Orlando? No sé. ¿Alguna otra buena noche? ¿Alguna otra buena noche tenemos que haber pasado en Orlando? ¡Ya sé! Tommy Torres tiene concierto en Puerto Rico. Tommy Torres tiene concierto este fin de semana en Puerto Rico de los enamorados. Él estaba precisamente con Alaya esta mañana hablando de Tommy Torres, de la canción de querido Paco. Estoy segura entonces que vamos a ir a Puerto Rico. ¿Pedir mi maleta? Pues, la maleta qué. ¿Dónde está? No entiendo nada. Pero estoy segura que vamos a ir a Puerto Rico. Vamos a ir al concierto de Tommy. Cariño. Déjalo ahí, incógnita también para la gente. Bueno. Ya veremos a dónde me llevan. Voy a dejarles saber que esto queda abierto para continuar porque tienen que saber hacia dónde vamos. Pero mientras tanto me dejo así. Vamos, según yo, de camino al aeropuerto. Yo me he ido a un campo de golf. Vamos a ir a jugar golf. Bueno, realmente sí, es al aeropuerto hacia donde nos dirigimos. ¿Le tomaste foto de dónde estamos, cariño? Yo me acuerdo, yo tengo una memoria espectacular. Solo vivimos. Bueno, la cosa es que aquí vamos. Tengo una curiosidad porque Rachel Díaz, mi compañera de trabajo, también le tenía una sorpresa. Sí, pero ella me dijo que el marido también la traía en un vuelo porque ella tenía una maleta en el show. Subnormal, profundo. No sé, estoy confundida. Todavía no me dicen a dónde me llevan. Bueno, continuamos. Muy buenas, que estamos en el aeropuerto. Es una sorpresita para la madre, ella no tiene ni idea a dónde va. Y la parte que más me gusta es que en cada gate yo voy a pararme porque... Mi amor, vamos a Puerto Rico. A ver, Puerto Rico dice ella. ¿Por qué crees que vamos a Puerto Rico? Porque Tommy Torres está en concierto este fin de semana. Seguramente va a ser apoteósico y ellos son nuestros amigos, nuestros compadres. Vamos a ir a apoyarlos, ¿no? Me parece estupendo. Bravo por Tommy, que tenga un éxito rotundo. Pero, cariño. No me marees, cariño. No vamos a Puerto Rico. Me estás haciendo un cuello. No vamos a Puerto Rico. Tienes que fijarte en los detalles. No se fija nada. Pero en el detalle, que es mejor que me hiciste la maleta, que no sé ni lo que llevo ahí. Le he puesto ahí un par de panties y ya. Va a ser en panties todos los fines de semana. Ay, cariño, San Tomás. No. Seguimos andando. Bueno, ahora le voy contando. ¿Qué río al baño? No, pues está con baño. Venga. Bueno, aquí estoy en la zona de espera de los hombres, mientras las mujeres van al baño. Y bueno, mamá no sabe, pero no vamos a Puerto Rico. Tommy, que sea un éxito, nos hubiera encantado estar. Pero este viaje está programado hace mucho tiempo. Y vamos para Punta Cana. Vamos a Santo Domingo y luego de Santo Domingo a Punta Cana. Pero hay una sorpresa más que luego les díe. Van a ver ahora, cuando lleguemos al grid, hay una sorpresa más. Bravo. Pues ya se lo del baño. Cariño, embarcamos en seis minutos. ¿Es en serio? En seis minutos, sí. ¿Habéis visto cómo el tiempo se vio perfecto, eh? Madre mía. Los tiempos de tío son perfectos. Hola. Venga. Así que, venga, cariño, vamos ya. Vamos ya con un paso mío, son siete. Vamos. Venga, vamos. Madre mía. Sí, súbete a la maleta. Las tías son muy altas. Aquí tenemos, aquí tenemos otra de las sorpresas. Y nosotros, no, 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 no. Ustedes no ganan. Oye, qué coincidencia, ¿no? Que nos hemos encontrado en el auto. Y el auto. Y en plan playero también, no entiendo nada. Yo no. Pues nada, Rassel me acaba de fastidiar la sorpresa. A la madre no tenía ni idea dónde iba. Y ya le ha dicho. ¿Pero deja ese lugar o vamos a hacer algún otro lugar? A ver, es que ya no... Tú te dijiste que era el mismo lugar. Se lo decimos, Carlos, se lo decimos. Vale, vale, que ya nos diga. Porque yo estoy preguntando hace no sé cuántas semanas. Sí, vamos con todo el mundo para el mismo lugar. Así es. Así que... Bueno, un nuevo día, el lunes no regresamos, ¿sí? ¿Qué quede claro? Es que han inaugurado... Chiqui Bermi regresa de Los Ángeles, San D'Arti. Por favor. Pásala bien hoy, pero el domingo tranquilo. Asuma, asuma la responsabilidad. Sí, sí. Pues mira, el descuento es que han inaugurado un motel en un islote, ahí en medio, así que vamos para allá. Sí, así mismito. Han inaugurado un motel en un islote y vamos para allá. Tiene la más grande de 2000. No tienen ni idea dónde vamos. Bueno, dentro de la sorpresa hubo una sorpresa para todos. Mira quién está aquí. Oye, feliz de San Valentín. Gracias por invitarme, papi. El beso no te lo doy ahora en cámara porque me da pena delante de la madre. Aparte está tu mujer delante y tus hijas. Parvi. Vamos todos para el mismo lugar, parece ser, Santo Domingo. Saludos. Sorpresa. Bueno, entonces el vuelo está un poquito retrasado. Vamos a tomarnos algo. Aquí vamos ya. Entrando al avión. Bueno, ya sí hay que saber que vamos a Punta Cana. O ya lo sabes, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero aquí, mira, nos encontramos a Mario y a Bárbara con la familia. Y bueno, ya a punto entrar al avión. O el fin de semana por delante nos toca. Venga, Lidia. Pues ahora sí ya. Aquí en el avión. Y nada, rumbo a dónde? A República Dominicana. Pero a dónde? Tampoco lo sabes. No lo sé. Tampoco lo sabes. Bueno, ya es muy bonito, Karine. ¿Qué? Qué rico. Me encantan mis sorpresas. Y estoy muy enamorada de ti, así que muchas gracias por ser siempre tan chulo y bueno conmigo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿verdad? Estamos cenando ahí tocando y todo. Si ustedes tienen lo que yo. Bueno, pues ya verán luego a dónde van. Vamos a ir nosotros. Y me tomo la cervecita y se me nota. Yo no me la tomo y se me nota como si la tuviera. Porque yo te la pego. ¿Qué? La cerveza. Yo no me la tomo. Gracias.